Lamentablemente, Chile va a estar cayendo una recesión, yo creo, a partir de septiembre, noviembre de este año, que va a ser muy prolongada. Creo que está equivocado el presidente Boric y el ministro Marcel a introducir una reforma tributaria en un pésimo momento. Todo el mundo se va a ir a negro. Nadie va a pagar en efectivo, ¿de acuerdo? Perdón, con cheques o depósitos en las cuentas. No, te van a pagar en negro. Por lo tanto, si llega a pasar la reforma tributaria, que le va a hacer muy mal a Chile, muy mal a Chile, la recaudación no va a ser ni un cuarto de lo que tienen presupuestados, ni un cuarto. ¿Qué solución propongo para Chile? No es criticar, no más. Que baje el gasto fiscal en tonteras. Que le baje el sueldo a todos. Desde el presidente bajo que nadie gane más de 5 millones brutos. Si no hace el ajuste fiscal de verdad reducirlo,